¡Hola, hola! Yo soy SuperJuaco y bienvenidos a JVzor. Ok, ok, bienvenidos. Hoy les tengo un video que también tiene algunos años, pero me di cuenta que nunca les mostré cómo hicimos esta ocarina. Es una ocarina que ya todo el mundo conoce porque se niega a irse. Así que les vamos a mostrar el bonito proceso de esta ocarina. La que me dicen que parece un chile. La voy a pintar de aquí de verde. Se vería genial. Entonces vamos a ver este video y ahorita regresamos porque vamos a decir quién se la ganó. ¡Gracias! 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 Sí señores, la sorteamos de nuevo pero esta vez no quise anunciarlo, quise hacerlo para los que están suscritos, para los que están atentos a los videos, para los que ven todo el video, así que... Esas personas que me escribieron en el video Ahorita en el video de feliz año Feliz año nuevo Ahí dije que le vamos a volver a regalar Porque la persona que se le ganó es de Venezuela Y sale muy caro el envío Es lo que les quería decir El envío va por su cuenta Y espero el canal crezca tanto Para yo pagar todos esos envíos Entonces vamos a ver ¿Quién es el ganador? Espero un día Tener una capturadora Para no tener que grabar mi pantalla Bien Ahí está el video año nuevo Aquí lo sorteamos de nuevo Para los que estuvieron al tanto Escribieron Y ahora sí vamos a elegir el ganador Entre 23 comentaristas 24 comentarios Alguien comentó doble Pero son 23 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Y el ganador es... ¡Pam! ¡Chris Glees! Que me dice Te deseo la mejor... Las mejores vibras Para este inicio de año ¡Muchas gracias, Chris! Vamos a ver si está Suscrito O está No sé Vamos ahí Vamos a ver si está Suscrita Al canal Ya vi que es chica ¡Ahí está! Mira, mira Nada más Muchas felicidades Espero te guste la ocarina Y te la hago llegar Dentro de poco Ponte comunicación conmigo Porque ese es otro punto Tienen que estar atentos A los ganadores Ya que ustedes Se tienen que comunicar Conmigo ¡Yay! Por fin Espero ya se vaya La ocarina ¡Vámonos! Felicidades Felicidades Muchas felicidades A... A Chris ¡Ay! ¿Qué iba a hacer? Lo iba a voltear ¡Ja, ja, ja! Ahí está, mira Chris Es una chica Felicidades ¡Vámonos! Vamos a... Felicidades a Chris Por llevárselo, Karina Ahora sí espero Se vaya Tenía mucho tiempo Que me gustaba Que alguien de ustedes Se la podría Pudiera ganar Y... ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Está muy bonita Y por fin Ya tiene dueña Muchas gracias Por estar con nosotros Yo soy Super Juaco Y así son las dinámicas De los regalos Yo lo... Lo posteo Subo un video Ustedes escriben En los comentarios Y yo lo sorteo Eh... Tienes que estar atento Para los ganadores Y... Y a veces voy a regalar Cosas así De la nada En cualquier video Así que ponte muy atento O atenta Pónganse muy atentos ¡Ja, ja, ja! Y ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recuerden ir a mi Instagram A mi Facebook A todos lados Síganme Para que veamos Que este canal crezca más Y yo de más regalos Y se vaya A todo el mundo Los regalitos Y tú Sí, tú Que me estás viendo Te lo puedes ganar ¡Vámonos! ¡Mua! Pónganse donde quieran Gracias por llegar Al final del video Si te gustó Y quieres ver más Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada que subamos Un nuevo video No olvides regalarnos Un like Y seguirnos En redes sociales Nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Aquí en JVsorts ¡Hasta pronto!